En Atreo del bello, palacio eternal, los hijos de Dios con sus reyes estarán. Mil años ahí con Jesús reinarán, un día tan feliz mil veces serán. Viene Jesús otra vez, viene con gloria y poder, viene a llevar a su fe y reinaremos por siempre con él. Ya pronto en las nubes Jesús se verán, con grande potencia y gloria vendrán. Las grandes señales cumpliendo se están, los tiempos anuncian que pronto vendrán. Viene Jesús otra vez, viene con gloria y poder, viene a llevar a su fe y reinaremos por siempre con él. Palacio más bello que el blanco marfil. Viene Jesús otra vez, viene con gloria y poder. Viene con gloria y poder, viene a llevar a su fe y reinaremos por siempre con él. Ven camina nuestros pasos, poderoso y buen pastor. Viene Jesús otra vez, viene con gloria y poder. Viene Jesús otra vez, viene con gloria y poder. Viene Jesús otra vez, viene a llevar a su fe y reinaremos por siempre con él. Viene Jesús otra vez, ven Bartoloso. tu amor, el rebaño de tu amor, cuando te oigan los acordes de aquel himno celestial, a tu nombre cantaremos por toda la eternidad, apacienta, apacienta, el rebaño de tu amor, el rebaño de tu amor. Ateno en la regia mansión en morar, oh reina mi salvador, escucho los ecos de un dulce cantar de triunfo y gran amor. A mi supremo rey, alegre cantaré, mis ojos han de ver la playa celestial, feliz y libre soy, y caminando voy, con júbilo a mi eterno hogar. Por ser descarpado jamás he de andar, el mundo me olvidaré. Qué dulce es tener comunión con Jesús, los santos me esperan allá. A mi supremo rey, alegre cantaré, mis ojos han de ver la playa celestial, feliz y gran, feliz y libre soy, y caminando voy, con júbilo a mi eterno hogar. Con júbilo a mi eterno hogar. Me miro despreciado, me miro desechado, por tu nombre Señor. Todo lo que se mira, sé que son vanidades, por eso Dios del cielo, no vuelvo a ser el mal. Y cuando sea probado, por muchas tentaciones, la sangre de mi Cristo, aclararé a una voz. Y desde el cielo un ángel, descenderá a ayudarme, Cristo es el que en mi obra, hacer su voluntad. Yo sé que es muy posible, que de un momento a otro, Cristo aparecerá. Y su poder y su poder y gloria veremos en la altura, veremos la hermosura de nuestro Salvador. Yo seré transformado, como a su semejanza, y una alabanza, elevaré a mi Dios. Con gozo y alegría, recibiré mi triunfo, mi corona inefable, que Cristo me dará. Con gozo y alegría, recibiré mi triunfo, mi corona inefable, que Cristo me dará. Después de tanto tiempo, y haber luchado tanto, por ser de fiel Señor. Yo sé que no es en vano, todo lo que he sufrido, y cuando haya cumplido, mi premio me dará. En este mundo infío, lleno de falsedades, Jesús guarda de siempre, en tu divino amor. No dejes que el maligno vaya a ganar mi alma, reprende al enemigo, en tu nombre Señor. Yo pido Señor de tu gracia, me inunde tu divino amor, que cuando la prueba se acerque, la venta en tu nombre Señor. Oh Dios, dame tu fortaleza, pues quiero tu nombre anunciar, ya sea a través de mi canto, las almas reciban tu amor. Señor Jesús, es tu ayuda la que quiero yo, Si el mundo a mí me desprecia, contigo lo hizo también. Jamás, jamás, tu amor nunca yo dejaré, Tú eres la luz de mi vida, y fuera de ti no hay Dios. Hay muchos que viven sin Cristo, pensando que no hay salvación, pensando que no hay salvación. Y dicen que hasta que muera, entonces sólo se sabrá. Más en su palabra encontramos, que el vino a buscar y a salvar, a todo el que estaba perdido, viviendo sin Dios y sin paz. Señor Jesús, es tu ayuda la que quiero yo, Si el mundo a mí me desprecia, contigo lo hizo también. Jamás, 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 tu amor nunca yo dejaré, Tú eres la luz de mi vida, y fuera de ti no hay Dios. Cuando estoy en medio de las luchas, yo pienso en mi Cristo. Cuando venga del cielo en las nubes, con él quiero irme. La esperanza que ha dado a mi vida, me alienta a esperar. Si dormido me encuentro en la tumba, me levantará. En las luchas, tristezas y pruebas le pido a mi Cristo, Que me aumente la fe y la confianza, y me dé fortaleza. Prometió que estaría conmigo hasta el fin del mundo, Y ya nada podrá separarme, pues me voy con él. Al partir de este mundo hacia el cielo, morasa de gloria, Lompearon ascender al cielo entre nubes blancas. Los varones vestidos de blanco dijeron de él, Este mismo Jesús que fue al cielo, volverá otra vez. Las señales anuncian que Cristo volverá muy pronto. Día y noche le espero con ansia, que me lleve al cielo. Y al estar en su trono de gloria, no habrá más dolor. Cantaré para siempre con los santos, a mi Salvador. Hay una ciudad, muy grande y hermosa, hermosa ciudad. Donde él abrazó, ahí sólo irán, los que son comprados, Con la sangre preciosa de nuestro Señor. Hoy yo quiero ir a esa ciudad, donde morarán, los hijos de Dios. Yo quiero vivir, junto con los santos. Mi anhelo es estar, para siempre ahí, con el Salvador. La vida de ahí será más hermosa, no habrá más sufrir, Ni tribulación, ni tribulación. Ahí sólo habrá, oro celestiales, cantando alabanzas, a nuestro Señor. Hoy yo quiero ir a esa ciudad, donde morarán, los hijos de Dios. Yo quiero vivir, junto con los santos. Mi anhelo es estar, para siempre ahí, con el Salvador. Yo quiero ir a esa ciudad, donde morarán, los hijos de Dios. Yo quiero ir a esa ciudad, donde morarán, los hijos de Dios. No se durmen nunca, un ladrón, los hijos de Dios. En nuestro corazón, cree en el Padre, cree también en mí, yo ya preparé, lugar para vos, cree en el Padre, cree también en mí. Cuán gloriosos cantaremos, cuando estemos en la presencia del Señor, cuán gloriosos cantaremos. Cuando estemos ahí en la Nueva Jerusalén. Si no es por mí, y si tú le aceptas, a Él llegarás. Cree en el Padre, cree también en Él. Cuán gloriosos cantaremos. Cuando estemos en la presencia del Señor, cuán gloriosos cantaremos. Cuando estemos ahí en la Nueva Jerusalén. Música Ya pronto se llegue el día, cuando mi Cristo vendrá. Música 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 El mundo no se da cuenta de lo que va a suceder. Música 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 Música